No sé qué están tramando, pero ya deberían saber que no me verán la cara. ¿Pero qué es esto? Parece una mecha. ¿Qué están planeando exactamente? Planeamos recuperarte. Queremos a nuestro hermano como era antes. Siempre te gustó el fuego. Las explosiones. Eso es un gran intento, pero eso fue hace mucho. ¿En serio? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, supongo que puedes averiguarlo pasando bajo la cerca y siguiendo la mecha. O puedes averiguarlo estilo Francis. Sabemos que harás lo correcto. Chicos, ya les dije que todo es diferente. Tengo esposa, responsabilidades. Ya no soy un piromaníaco de 16 años que... Ah, interesante. ¿Algo te parece familiar o tú? Solo sigue hacia esas montañas. Hacia atrás está la muerte segura. Aleluya, aleluya. Ah, sí, hacia acá está la muerte segura. Me pregunto qué será eso. Yo te diré qué es. Es Francis mostrándonos el camino de vuelta. Yo te dije que nos salvaría. Sí, claro. Ahora vamos, vamos. Esto supera el desfile del 98. No sé. El carro alegórico ardió una semana. ¿Cómo sabremos cuál es el Comodo 3000? Esperemos que fuera ese. ¿Les dijeron cuándo recuperaremos la vista? La caja decía dos días. Creo que valió la pena. ¿ Occupios entonces? No sé. No sé. Invenuta del 800. Vamos.